¡Pencho! ¡Mira! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Mira que ha caído! ¡Un conejo! ¡Bueno mi gente! ¡Un conejo! Lo primero es, aunque sea tarde, pero bueno, decir que buenos días, que paséis un feliz jueves. Hasta mañana la jefa esta semana me está haciendo un favor a mí y no puede venir. Y entonces por eso es por lo que no estamos dando los buenos días tan temprano. Ni está de asuntos propios, ni está de vacaciones, ni nada. Es un favor que me está haciendo a mí personalmente. Y bueno, y entonces pues por lo que no, esta semana vamos sin la jefa. ¡Mira! Mi gente que paséis un feliz jueves, que todo salga de lujo y siempre, siempre para arriba. ¡Mira! 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 ¡Mira!